Brothers, el 89.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas al canal Recuerda que hay una promoción activa, si te suscribes en este preciso instante Te estará llegando a la puerta de tu casa la roca Haciendo su clásico movimiento de cejas completamente imaginaria e inexistente Así que suscríbete y de paso activa la campanita de notificaciones Para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy vamos a hablar de la nueva actualización de Fortnite 20.30 Así es mis bros, el día de hoy tocó actualización que está bastante completita La verdad, una de las mejores que he visto de la última temporada Trae unas cosas muy interesantes que prometen bastante Así que vamos a estar revisando todo esto Pero antes de continuar con todas las filtraciones Recuerden que pueden usar el código SAXMR en la tienda del juego para apoyar al canal A mí y el gatito Bigotón nos ayuda bastante Si es que compras algo recuerden darme una captura por el servidor de Discord O por alguna de mis redes sociales para recibir un saludito en un próximo video De antemano muchas gracias, se les agradece un montonazo que lo usen Un besito a la colita y ahora sí vamos a empezar Entonces vamos primero con las skins y cosméticos filtrados de este parche Que estarán viendo en pantalla ahora mismo En anteriores actualizaciones la verdad que veíamos pocos cosméticos Pero en esta actualización ya tenemos un poquito más Si no me equivoco son un total de 6 o 7 skins filtradas Que no es mucho pero como les digo es algo más que en anteriores ocasiones Hay skins muy interesantes como por ejemplo la skin que estarán viendo en pantalla ahora mismo Que si no me equivoco es la hermana en el juego de la skin de la imaginada Que tenemos en el pase de batalla está llamada Orden Bueno también estarán viendo algunos cosméticos extra que pues han salido Como camuflajes, picos, mochilas, etcétera, etcétera Hay otras cosas interesantes que comentar sobre esta sección de skins Primero tenemos este fondo de tienda filtrado Que al parecer va a pertenecer a una próxima colaboración con el juego Aún no se sabe exactamente cuál es Ya veremos en un futuro para qué skin termina siendo este fondo Después tenemos una skin filtrada de la próxima colaboración con Marvel y Fortnite Que sería la skin de Wanda Maximoff o si no la Bruja Escarlata Esta no la podemos ver también solamente vemos lo que sería la parte posterior de la skin O la parte de atrás pero bueno como les digo es la Bruja Escarlata Ya veremos si esta se filtra en un futuro o en las próximas horas Pues yo les estaré trayendo la noticia en el canal Pero pues por lo pronto esto es lo que podemos ver hasta ahora de la skin de la Bruja Escarlata Y por último creo que la mejor cosa del parche en cuanto skin sería lo que están viendo en pantalla lo mismo Que es un nuevo pack que sería del Omega Caballero Esta skin que vengo comentando desde hace bastante que ya pronto iba a llegar al juego Y pues al fin ha llegado Está muy muy buena la skin No sé qué te parezca a ti Déjame saber acá abajo en los comentarios si es que piensas comprarte todo este pack Analizando por encima el pack tenemos la skin, el pico y también unos desafíos Que al parecer nos van a servir para desbloquear partes de la skin No hablo mucho sobre él ya que pienso hacerle un video aparte analizándolo bien y viendo todos los detalles Así que pues por ahora esto es lo que tenemos de la skin del Omega Caballero Bueno entonces seguimos con las filtraciones de esta actualización Y nos vamos a los nuevos objetos y armas que estarán llegando dentro de Fortnite en muy muy poquito tiempo Primero tenemos que los chopas o los helicópteros del juego pues van a regresar a Fortnite Solo que un poco cambiados estarán viendo la imagen ahora mismo Estos van a tener como una especie de estilo de los 7 También los globos estarán llegando a Fortnite dentro de muy poco Y igual van a estar un poco cambiados Van a tener esta textura que estarán observando Estos ítems ya los teníamos dentro del juego anteriormente Solo que van a regresar un poco cambiados Y aparte otra cosa que va a estar regresando a Fortnite serían los sables de luz Estos los vamos a tener disponibles muy pronto dentro del juego Estarán viendo unas imágenes ahora mismo de todas las versiones de los sables Que vamos a tener disponibles dentro de Fortnite Un arma muy interesante y muy divertida de usar Un poco rota la verdad pero vemos si llega cambiada en esta temporada Aunque siento que con la mecánica esta de repeler las balas va a servir bastante en el modo sin construcción Y bueno también aparte de los sables también vamos a tener cosas relacionadas con Star Wars Como esta arma de por acá Todo esto al parecer porque se viene una colaboración muy grande con Star Wars de nuevo Así que veremos qué es lo que sucede Bueno por último vámonos con los cambios dentro del mapa de Fortnite Que estarán sucediendo en estas próximas semanas Primero tenemos que un nuevo NPC va a ser agregado Supongo que por el estreno de la película de Doctor Strange Pues el mismo Doctor Strange va a ser agregado como NPC en la isla del juego Bueno tenemos información de dónde va a estar ubicado Qué es lo que nos va a estar vendiendo el Doctor Extraño Pero supongo que cuando se activen los servidores pues lo vamos a tener disponible Para ver qué es lo que nos ofrece También relacionado con la colaboración de Star Wars que vamos a tener próximamente Vamos a estar viendo esta nave en el cielo Si no me equivoco esta se llama Destructor de Estrellas Por favor no me funen por no saber del tema Simplemente creo que ese es Pero bueno el chiste es que lo vamos a estar viendo en los próximos días dentro del mapa Tal vez tengamos alguna interacción próximamente Y bueno por último el cambio más drástico de esta semana Es que sí próximamente se va a estar destruyendo lo que es Pisos Picados Mi muchacho solo duró una temporada y media F por Pisos Picados siempre lo destruyen Pongo que esto va a ser relacionado con la guerra entre la orden imaginada Y también los 7 Veremos si es que lo vuelven a construir o a ver qué pasa con este Pero bueno como ya vieron nuestro pobre Pisos Picados destruido como siempre Bueno hasta aquí el video espero que les haya gustado Si lo gustó no se olviden de dejar su like en este preciso instante Y también recuerden comentarme qué les pareció el video Qué les pareció esta actualización Como les digo un poquito mejor que las anteriores con más cambios Si es que se llega a filtrar alguna otra cosa Pues yo se las voy a traer aquí en el canal Para que estén completamente informados Muchísimas gracias por ver el video Antes de despedirme quisiera mandarle un saludito a mis queridísimos miembros del canal Y también a los suscriptores de Twitch Así que un saludito para Notnar, para Tete Ramón, para Sparkier Duz, para Aymkire y para Cevacs Muchas gracias por apoyar se les agradece un montonazo Hablando de mi Twitch Recuerdo que me puedes ir a seguir Estoy haciendo directos por allá de Fortnite y otros juegos Jugando con ustedes Así que si quieres ir a pasarte un rato te dejo el link en la descripción Al igual que el link de mis otras redes sociales Como mi Twitter y mi Instagram Que puedes ir a ver lo que estoy publicando por allá Y puedes seguirme en cualquiera de esas dos redes Y por último pero no es importante Recuerda que tenemos servidor de Discord del canal Donde hablo con ustedes todos los días Sobre las nuevas noticias de Fortnite Y sobre sus vidas en general Así que puedes ir a unirte Te dejo el link está abajo en la descripción Y bueno mis brothers Sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video o directo Hasta luego Adiós Bye Adiós 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 Adiós